El magisterio de la sección 22 de esta zona realizó acciones de presiones contra la reforma educativa al realizar las tomas de casetas de Papaloapan y Caracol, donde de una forma paulatina realizaron el paso vehicular libre y de bloqueo cada 30 minutos y dijeron que de no tener respuestas a sus demandas de parte del gobierno estatal que encabeza Gavino Cue, reaccionarán con otras acciones. Así lo dio a conocer Emilio Yepes Montero, representante regional del sector centro de Tustepet de la sección 22. Bueno, en el caso de nosotros, siempre nuestras jornadas son de menos a más. El día 2 de octubre empezamos con las ciencias nacionales y nos trasladamos al puente Caracol y al puente Papaloapan. Hoy estamos en el puente Papaloapan haciendo bloqueos intermitentes de 30 minutos paso, 30 minutos paso libre y 30 minutos de bloqueo. Como vayamos viendo la respuesta del gobierno, es como nosotros vamos a ir actuando. Y vamos a ver también en contingente, en números, cómo estamos, porque a lo mejor podríamos estarnos movilizando a bloquear otros espacios aquí en la ciudad de manera de que se pueda presionar al gobierno del estado que se sienta a esa mesa. Aquí sí requerimos, requerimos de las personas que se ven afectadas, a más de hacer una denuncia en contra del magisterio, a exigirle a este gobierno que dé respuestas inmediatas al pliego petitorio para que los maestros nos dediquemos a lo que nos corresponde, que es educar a sus hijos. Mientras el gobierno siga su cerrazón, nosotros tendremos que seguirnos accionando de esta manera. Lo hacemos al no querer ellos platicar, dialogar, negociar los asuntos que ellos perfectamente conocen que este magisterio está solicitando. A nivel nacional, se realizó el paro de 24 horas, donde participaron los estados pertenecientes al CENTE. Al realizar bloqueos y en lo que compete al estado de Oaxaca, se registró la toma de casetas y carreteras, así como un ayuno en el Yepo, por parte de maestros regularizados que no le han pagado ese instituto, por lo que anunció Emilio Yepes que las acciones de presiones seguirán ante la nula respuesta del gobierno del estado al no tener una mesa de negociación. Bueno, es un paro de 24 horas a nivel nacional. No nada más es Oaxaca, también son los estados que están aglutinados en la CENTE. El día de hoy, de manera específica, al sector centro nos corresponde bloquear lo que es el puente Papaloapan o la caseta de Papaloapan. A los demás sectores se toca el puente Caracol. Y en algunas otras regiones están tomando otras nacionales, están bloqueando carreteras. En la ciudad de Oaxaca están bloqueando algunas casetas, algunas transnacionales. Y los compañeros que no se les ha pagado, que se le llamamos nosotros regularizados, los compañeros que todavía no les ha pagado el instituto, están hoy haciendo un ayuno en frente de Puertas del Yepo, de manera, de una forma de protestar de la falta de la mesa de negociación. Hoy la movilización de nosotros va a este sentido, de que hemos exigido la mesa de negociación, le hemos solicitado, hemos hecho todas las formas y maneras para que el gobierno del estado se siente a negociar. En lo que compete al movimiento de maestros, se movilizaron en el sector centro un 70% de maestros de su sector y un 30% divididos en la Ciudad de México y Oaxaca, donde hablando en números, 3.500 maestros se movilizaron para tomar la caseta del puente Papaloapan y otros 3.000 en la caseta de Caracol y otras partes de la zona. Por último, el dirigente magisterial mencionó que las clases reiniciarán normalmente este martes, esperando que el próximo día 17 de octubre tengan la Asamblea Estatal, donde de ahí los delegados determinarán el plan a seguir con acciones de no tener una respuesta del gobierno del estado. Informó Osvaldo Martínez, Oropesa. Gracias. 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 Gracias.